Mami, te conozco y sé lo que te traes Un vacile combinado con jarabes Esta nota que no se pase No publico na' porque el que sabe sabe Yo me posee para ti Y hasta te tiraron mis horas en mí No están en mi liga que no pasen por aquí Yo conozco la razón de por qué sigues por aquí Esa noche me dijiste que tú seguías soltera Te enamoré, te besé, te subí la bellaquera Aprovecha el momento mayor, no sé lo que esperas Yo quiero lo que quieras Busco otra vuelta y no se me da Aún me provoca si no la sé más Nada se compara a nuestra intimidad Creo que solo yo te supe esto con Y es que tu porte no está a la venta Ponde tu parte 50-50 Vamos a hacer lo que sí se me presta Dicen que yo canto solo pero por ti me volví la orquesta ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo escondida? Yo te llego si tú tienes la iniciativa Colorado quiero que voces a mi pibas Chamita me encanta esa vaquita Que pa' mí es el santo crial Cualquier videíto se te va a virar Monta de arriba si quieres guiar Esa puse linda es todo un manjar De tu cuerpo yo tengo el manual Tú eres mía, me al favor le tienes que informar Y aunque te tiren sé que pa' otro lado no va a mirar Y aunque se ve riquísimo enfático y más linda personal Esa noche me dijiste que tú seguías soltero Te enamoré, te besé, te subí la bellaquera Aprovecha el momento mayor, no sé lo que esperas Yo quiero lo que quieras Si se pierde el contacto con la mirada Ambos nos matamos, eh Porque sé que nos gustamos La bellaquera se olvida en reclamo Ahora solo estamos Si bailas sola yo te sigo el paso, eh La gota te derramo el vaso Una bandolera y no tiene reemplazo Soltera y sin compromiso Se va conmigo sin pedir permiso Sin hablar le garantizo Que esta noche va a ser mía como aquel día lo hizo Tú me encantas Eres única entre tantas Dondequiera que te pare, tú resaltas Algo tiene que el ánimo me levanta Tú me encantas Eres única entre tantas Dondequiera que te pare, tú resaltas Algo tiene que el ánimo me levanta Esa noche me dijiste que tú seguías soltera Te enamoré, te besé, te subí la bellaquera Aprovecho el momento mayor No sé lo que esperas Yo quiero lo que quieras Te enamoré, te besé, te subí la bellaquera Te enamoré, te besé, te subí la bellaquera